evangelio de hoy martes tu fe conmueve el corazón de dios mateo capítulo 8 verso 10 cuántas veces has tenido la oportunidad de tener a un bebé en tus brazos me gustaría que iniciáramos nuestro momento de oración el día de hoy cerrando los ojos por un instante y recordando esa última vez que tuvimos a un recién nacido en nuestro pecho seamos específicos recordemos a qué olía de qué tamaño era esa pequeña personita que estaba haciendo y empieza a concluir en tu pensamiento la manera en cómo todo ese conjunto de características del bebé te hizo sentir aquel día es paz calma y tranquilidad yo creo que sí amado hermano estoy casi seguro que todos los que hemos hecho este ejercicio llegamos a definir aquel momento como uno que estuvo muy lleno de paz de una paz realmente asombrosa una calma tan profunda que incluso aún cuando lo recordamos podemos sentirnos así es un momento que trasciende el tiempo y llega a lo más profundo de nuestros corazones para llenarlos de bondad y ternura te preguntarás por qué hacemos este ejercicio y te diré amado hermano que es porque en el fondo de mi corazón y a través de mi proceso de crecimiento en la fe aprendí que dios nos regaló la dicha de ser padres tíos hermanos mayores abuelos para que al sostener a un bebé en nuestros brazos y al ser partícipe de su formación como seres humanos experimentáramos de alguna manera lo que él siente por nosotros para que tuviéramos una pequeña referencia de la ternura con la que él puede vernos a nosotros hace muy poco tuve la oportunidad de cuidar a un bebé de ocho meses con mi esposa decidimos ayudar momentáneamente a un familiar a cuidar de su bebé mientras ella salía de un problema de salud por el cual estaba atravesando quiero confesarles que fue una de las experiencias que recientemente ha traído a mi vida la mayor cantidad de bendiciones y aprendizaje uno de aquellos días tratando de dormir al pequeño bebé empecé a pensar en la fragilidad de su cuerpo pensaba que realmente en comparación a mi capacidad de mantenerme en pie él era bastante vulnerable pendía 100% de mi buena intención de sostenerlo y no dejarlo caer lo miraba y podía ver que mientras yo intentaba crear una cama perfecta en mis brazos para que se sintiera cómodo y pudiera dormir él no paraba de moverse sonreía y jugaba sin parar se movía tanto y con tanta seguridad que para mí fue de gran asombro contemplar la confianza genuina que este bebé tenía en mí no pude evitar llorar un poco al darme cuenta que dios me decía a través de ese momento así como lloras de alegría y asombro al ver la fe de ese pequeño asimismo lloro yo al ver la fe que tú tienes en mí y con esto quiero llevarte al evangelio de mateo capítulo 8 el verso 10 que dice al oírlo jesús quedó asombrado se dirigió a los que lo seguían y dijo les digo la verdad no he visto una fe como esta en todo israel qué maravilloso no crees este versículo es uno de esos en los que el evangelista nos deja conocer las emociones de nuestro señor él narra y quisiera repetirlo jesús quedó asombrado realmente toda una maravilla que nos permite ver un poco más el carácter de dios nos hace concluir que dios no es un ser extraño apático a todo lo que sucede en la tierra sino que realmente es una persona extraordinaria que siente cosas muy semejantes a lo que sentimos nosotros un dios hermoso que también se sorprende que también se conmueve aquel versículo es la parte final de la historia del capitán romano que tenía a uno de sus siervos enfermos y que aceptó que con sólo una palabra de autoridad que jesús emitiera a la distancia la sanidad llegaría a su hogar trayendo paz y tranquilidad fue tanta la fe de aquel hombre que despertó una emoción muy linda en el corazón de jesús y el resultado por supuesto fue la sanidad de su siervo y que su vida fuera usada como testimonio de fe para otros y hoy quisiera que reflexionaras en eso amado hermano en que realmente tú y yo podemos causar una influencia en el corazón de nuestro amado dios podemos lograr que rompa en llanto de alegría y gozo en su corazón y que no es precisamente debido a la cantidad de obras sociales que hagamos o al número de horas que desgastemos nuestro cuerpo y nuestra mente para hacer bien nuestro trabajo es algo mucho más sencillo lo que emociona a nuestro gran dios es nuestra fe y nuestra confianza en que él está al absoluto control de todo y que por tanto el desenlace de todo siempre será nuestra paz y nuestra plenitud de gozo reflexión amado hermano si quieres emocionar a dios si de verdad quieres causar algo en el corazón de papá ten fe confía en él así como tú te maravillas en los milagros que sólo dios puede hacer así mismo dios se maravilla en la fe que sólo tú puedes ejercer y es que sucede que dios no puede ejercer esa fe dios es dios y por tanto él no necesita tener fe los únicos creados para experimentar la belleza de confiar sin poder ver somos nosotros los habitantes de esta tierra y es una real maravilla saber que nuestro corazón rendido en plena confianza a nuestro amado dios es una hermosa herramienta para comunicarnos con él y alegrar su corazón no siempre se trata de nosotros hermano con todo cariño te quiero decir hoy es un día fenomenal para preparar una atmósfera de intimidad con nuestro padre celestial y decirle sabes que mi dios hoy no quiero pedirte nada más allá del solo hecho de que venga tu presencia aquí y ahora decirle yo quiero que te sientas cómodo viniendo hoy a mi casa a este lugar en el que me encuentro ahora mismo ven espíritu santo porque aquí he preparado toda una cama confortable de fe para ti a veces los milagros más grandes del mundo se producen cuando dejamos de pensar en esa profunda necesidad que nos agobia y dedicamos al menos un solo minuto para pensar confiar y amar a aquel que realiza los milagros recuerda que el señor jesús momentos antes de recobrar la vista a los ciegos justo antes de hacer caminar a los paralíticos y sanar a los leprosos les preguntaba a todos ellos si realmente tenían fe y al ver entonces su fe él lo restauraba diciendo tu fe te ha sanado hoy te invito a que ejerzas tu fe y debo reconocer que no es una tarea fácil hay ocasiones en que la presión impide pensar con claridad y nos volvemos desconfiados empezamos a creer que tenemos que organizar un montón de estrategias para sobrevivir en la llamada selva de cemento pero hoy te motivo a que eches abajo todos los posibles planes que has cavilado para protegerte del mundo deja eso a un lado tú eres un hijo de dios tienes un padre que todo lo puede y que quiere defenderte esa es la mejor manera de ejercer la fe dejando de autoprotegerte solo déjate amar por dios confía en él y sentirás el gozo de haber conmovido el corazón del señor oración final oremos padre amado hoy vengo delante de ti para darte gracias por enseñarme que eres un dios amoroso a veces me atacan sentimientos de temor al pensar que tal vez eres un padre severo con sus hijos pero hoy me muestras que tu corazón es tierno y se conmueve en nuestra fe gracias señor porque hoy me revelas que en tu corazón habita el deseo hermoso de compartir las delicias de tu reino conmigo y que por eso quieres que confíe en ti hoy yo levanto mi voz como alguna vez lo hizo el soldado romano para decirte una sola palabra tuya bastará para traer sanidad a mi casa recibe padre esta pequeña muestra de fe y por favor derrama tu gloria en mi hogar porque realmente te necesitamos quiero darte esta ofrenda desde lo más profundo de mi corazón declarar que confío en ti que no tienes que aparecer de repente aquí enfrente de mí para que yo crea que mi alma te alaba aunque no te vea porque aunque no te veo puedo sentir tu presencia bendigo tu nombre papá y te digo con todo el amor que pones en mi alma que amo verte sonreír que me encanta el pensamiento que estás poniendo ahora en mi mente al imaginarte conmovido por mi fe asombrado por mi nivel de confianza en ti yo quiero ser como aquel bebé que depende 100% del cuidado de sus padres que no teme que los dejen caer porque hay algo en su corazón que le asegura que en las manos de papá siempre todo va a estar bien en el nombre poderoso de jesús amén y amén amado hermano oro para que la presencia del espíritu santo esté obrando justo ahora en tu corazón espero que esta enseñanza pueda anidarse en tu corazón para siempre tienes a un dios que se conmueve con tu fe un dios que está de tu lado y que quiere derramar bendiciones reales sobre tu vida sé que no es fácil confiar sin haber visto que el mundo nos ha lastimado tanto que tal vez nos ha endurecido un poco y por eso quiero invitarte a que permanezcas en oración me acompañes a ver el siguiente vídeo que verás el poder de la fe de los valientes como tú escúchalo y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros devocionales diarios te dejo el vídeo de recomendación en la tarjeta a continuación bendiciones 40 oraciones y promesas para calmar la aflicción un libro precioso que será como el bálsamo de paz que tanto anhelas para tu corazón un verdadero refrigerio de gran bendición para tus momentos de aflicción adquiérelo en mi biblioteca virtual de amazon puntocom y y y y y y y y